Música 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 Y el poder nunca nada, el amor no solo de ti. Y el poder nunca nada, el amor no solo de ti. Y el amor no solo de ti. Y el poder nunca nada, el amor no solo de ti. Y el poder nunca nada, el amor no solo de ti. Que un danse de luz y tierra, y con mucha de luz, porque un danse de luz y tierra, y con mucha de amor, de amor, de amor.